Bendiciones de nuevo, de nuevo, Maestro José Briceño, transmitiendo desde el estado de Texas, hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, por ende, para no tener redundancia, internacionalmente hablando, estamos pasando fronteras, siendo de bendición. Bueno, hoy se está celebrando el día, podemos decirlo así, de la paternidad, el día del Padre. Recibí, mañana, cuando me levanté, pues, me hicieron llorar el regalo que me presentó mi hija, María Gabriela, hermosa niña, una niña muy hermosa, mi orgullo, una niña hecha para adelante, un testimonio fachable. Ha aprendido mucho de las virtudes y aún de los errores que su padre ha podido tener. Porque soy el padre que, cuando los he cometido errores, he sabido sentarme con ellos, con mis niños, con mis hijos, y pedir perdón. Es mejor, eso es parte de la paternidad. Cuando uno se equivoca, pues, fácilmente uno puede pedir perdón. Y recibí esta carta, el regalo de mi hija, el regalo de mi hijo, que no está conmigo. Está en Chile. Es un dolor penetrante que está en mí. De tener ya un año sin ver, paso, un año y dos meses sin ver a mi hijo. Lo tengo en Chile. Es parte del precio que uno paga a veces por el ministerio. De no estar conmigo mi hijo, José Gabriel. Mi orgullo también. Un hijo excelente, ejemplar, inteligente. Creyendo, estoy... Cuando yo digo creyendo, no estoy... Es una expresión de dudar, que estoy dudando. Estoy firmemente convencido y persuadido de que Dios me va a traer a mi hijo. Acá al norte de los Estados Unidos. Y el regalo que me presenta mi esposa. Y juntamente con el de mi esposa, indiscutiblemente, también está a la mano la intervención de mi yerno, de Andresito. Aquí me dejará una carta. Feliz día del padre, dice. Un corazoncito. Para ti, que has sido un padre ejemplar. Para mí, el mejor del mundo, dice ella. La niña, ¿no? Esta sabe cómo. Te amo con todo mi corazón. Gracias por siempre estar presente en mi vida. Me dice, revisa tus regalos. Me dice lo mejor. Yo grabé una canción que se llama Tu Sangre en Mi Cuerpo. Es mexicana. Está ahí en YouTube. Búsquelo, maestro José Diceño. Tu Sangre en Mi Cuerpo. Lo grabé juntamente con mi hija. Grabamos esa canción. Y felicito desde acá. Desde el estado de Texas. La ciudad de Dallas. En este oriceño. Felicita a todos los que saben ser padres. Porque el ser padre es un oficio. Es un llamado. De parte de Dios. Yo no lo tuve. Yo no tuve un padre. Yo fui un niño huérfano de padres vivos. Yo fui un niño huérfano y un huérfano de padres vivos. No tuve padre. No estuve en mi casa. No supe lo que es la paternidad. Tuve que aprender de parte de Dios. Dios se me tuvo que iluminar como padre. Mostrárseme como padre. Para poder entender lo que es la paternidad. Y poder ser el padre ejemplar. Porque es difícil ser padre. Cuando no se te ha sido iluminado la paternidad de Dios. Dios conversó conmigo por el espíritu. Y me dijo. Yo me voy a mostrar a ti como padre. Te voy a enseñar lo que es cobertura. Lo que es amar. Lo que es perdonar. Lo que es comprender. Lo que es dar una mano cuando se cae. Ayudar a levantar. A no juzgar. A no criticar. A no imponer. Ni manipular. Ni intimidar. Ni controlar. Sino dirigir. Disciplinar. Instruir. Corregir. Presentar pautas. Sentarse. Aún pedir perdón cuando comete errores como padre. Te voy a enseñar eso. Y lo aprendí de parte de Dios. Y eso me llevó a ser un ejemplar. Un padre ejemplar. Pero bueno. Aquí está. También quiero. Estamos tocando el tema. Acerca de lo que es la fuerza de la justicia. Ese tema. Tenemos un libro escrito. Que lo tenemos en Amazon. Que tiene el contenido de todo lo que estamos enseñando. Acerca de lo que es justicia. Es un tema de suma importancia. Que la iglesia no pueda conocer. Lo que es la. La fuerza de la justicia. Y tenemos el libro en Amazon. Usted lo puede adquirir. Ponga. Maestro José Briceño. Doctor Maestro José Briceño. En Amazon. La fuerza de la justicia. Y usted puede adquirir el libro. Que tiene el contenido de lo que estamos enseñando. Porque mucha gente me ha llamado. Maestro el contenido. La guía. Usted lo tiene. Nuestro libro está en Amazon. Usted lo puede adquirir. También tenemos el libro de lo que es un plan financiero de Dios. Y también tenemos el libro de lo que es excelencia. Excelencia ministerial. Son dos libros. Tres libros que tenemos en Amazon. En relación a la justicia divina. Son temas que son muy pocos. Tocados en nuestras congregaciones. Muy poco enseñados. Porque estas son verdades que. Son incidentes que se dieron a la cruz del Calvario. Pero los que tuvieron presente allí. Los que tuvieron allí presente. Los políticos. Militares. Religiosos. Gentiles. Judíos. El plebeio. El populacho. Todos los que estuvieron ahí presente. No lo vieron. Ellos no vieron lo que sucedió. Lo que se dio en la cruz del Calvario. Lo que es los tres incidentes. Esa redención en sus tipos. Son agoraxos. Es agoraxos. Son lutos y apolutrosis. Lo que es redimir. Es remitir. La revisión. Quitar de para poner en. Y lo que es la propiciación. Que eso nos lleva a un estado de regeneración. Ya tocamos el primer punto. Lo que es redención. O lo estamos tocando. Ya hablamos de agoraxo. Ya hablamos de exagoraxo. En cuanto. En cuanto a. Agoraxo. Hay una verdad. Que se me pasó decir. Debería presentarla. Que es cuando tú das un precio. Un alto precio. Por algo. Por algo que no tiene. Que aparenta no tener valor. Es cuando. Cuando Dios envió a su hijo a morir. Por una humanidad que estaba enajenada. Caída. Y que aparentaba no tener valor. Esas son cosas que se ha perdido. Aún en el ser humano. Ya nosotros como humanos. No nos vemos. Con los valores intrínseos. Que Dios puso en nosotros. Yo decía. Que el agoraxo. Es cuando nosotros aprendemos. A ver los valores que hay en los hombres. Valores intrínsecos. Como es. Algo así como yo agarro este anillo. Lo es barato. Lo es paturo. Lo añico. Como aprenda. Pierde valor. Pero sigue valiendo porque es oro. Así. El hombre a la condición que esté. Igual. El hombre a la condición que esté. Vale. Para Dios. Y en la condición que esté. Porque fue hecho. Imágenes. Y cuando nosotros como ministros. O como seres humanos. No vemos a nuestros semejantes. Con los valores que Dios nos vio. O Dios nos ve. Que Dios nos dio. Pues estamos mal. Estamos totalmente desfasados. Descontentualizados. De la verdad del reino. Y así no se puede pastorear una iglesia. Cuando usted es un pastor. Que a usted le interesa más. El dinero de la gente. La posición de la gente. Porque usted está viendo a su ferigreza. No como oveja. Sino como cabeza de ganado. Y cuando a usted la gente. Se le va de la congregación. Y porque no tienen recursos. Usted no los busca. Solamente usted busca los que tienen recursos. Sabes. El que más diez. El que más ofrenda. Usted no está viendo los valores que hay en ellos. Usted no entiende lo que es un agoraxo. Ese tipo de redención que se dio. En la cruz del árbol. Usted no está entendiendo eso. Usted no entiende eso todavía. No sé. No sé cómo usted está pastoreando. Cuando usted está viendo. No los valores que hay en la gente. Sino el dinero. La plata que tiene la gente. ¿Cuánto usted puede adquirir de ellos? ¿Cuánto usted se puede beneficiar de ellos? ¿Cómo usted usa, manipula y usted controla a la gente? Y eso. El caminar en esos errores. En esas desvirtudes. Es no tener conocimiento de lo que es la redención como agoraxo. Hablamos de lo que es agoraxo. Lo que es sacoraxo. Hoy vamos a hablar de lo que es lutros. Que es un tipo de redención. preste usted muchísima atención porque estamos saliendo todos los domingos para bendecir a esa iglesia que está allá al frente iglesia invisible que ellos me pueden ver pero que yo no los veo pero que sé que están allí conectados enseñarles verdadero reino y formar un carácter preste mucha atención lutros que es un tipo de redención que indica pagar un precio por un rescate el primer tipo de redención es cuando tú pagas un alto costo por lo que aparenta no tener valor primero el segundo tipo de redención que es exagoraxos la forma intensiva de agoraxos tiene que ver cuando tú compras un esclavo para dejarlo libre no para esclavizarlo pero para que sea libre y si el esclavo te quiere servir pues pasa a ser de esclavo pasa a ser siervo porque el esclavo es el que sirve porque le imponen el servicio el siervo es el que sirve por voluntad propia pero lutros indica pagar un precio por un rescate es el acto de pagar un secuestro según tito el capítulo 2 verso 14 hebreos capítulo 9 verso 11 al 12 y primera de pedro 1 18 o sea lo que te pidan lo das lo que tú lo que te pidan por rescate por el ser querido el que amas lo das por los valores que hay en él por lo que significa para ti eso es lutros vamos a ver que dice el texto sagrado dice en cuanto a este término lutros dice dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos aquí la palabra es lutros no es agorapso ni exagorapso es lutros de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio celoso de buenas obras en hebreos el capítulo 9 verso 11 al 12 también aparece la palabra lutros aunque el término redención es el que esté presente y redimir cuando usted va al griego koiné a la internidad griego de Francisco Lacoya por lo menos esa versión que nos ayuda mucho usted se da cuenta que aquí se está hablando el tipo de redención es del lutro dice pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano es decir no de esta creación y no por sangre de macho cabrío ni de becerro sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención lutros que es el término que aparece ahí o sea aquí está hablando del acto de que Dios pagó entregando a su hijo un precio para comprar o para volver a rescatar y adquirir y obtener una generación caída enajenada vendida por Adán y Dios la compró en Cristo Jesús por precio de sangre usted no vale usted no es cualquier cosa usted vale sangre usted vale sacrificio usted vale clavos heridas torturos usted no es cualquier cosa usted tiene un precio muy alto no tenga complejo de inferioridad de autodepresión y de bajestima usted vale mucho muchísimo para Dios ni siquiera tiene usted una idea si usted valía para Dios antes de ser redimido cuanto más ahora que ya se pagó un precio y tienes el cuarto tipo de redención que es apolutrosis este término apolutrosis hablamos de agoraxo de exagoraxo lutros ya por utrosis ya hablamos lo que es agoraxo pagar un alto precio por lo que aparenta no tener valor exagoraxo lo intensivo de agoraxo que es comprar un esclavo para otorgarle su libertad lutros que es pagar un rescate por una por una por una generación o una si el hombre recaído enajenado vendido por el por la danza y el pecado ya fuimos comprados usted lo que tiene es que entrar en oferta aceptar el plan de salvación aceptarlo y usted lo ha comprado y nos toca ahora hablar de apolutrosis oiga lo que es apolutrosis preste atención puesto que el creyente es el sujeto de la gracia redentora de Dios es el sujeto pero no es lo único que Dios vino a buscar porque el texto dice el hijo del hombre vino a buscar no dice el que se había perdido sino lo que se había perdido oído no dice el o al que se había perdido dice lo que se había perdido Dios rescató totalmente no solamente al hombre sino todo lo que tenga que ver con el hombre lo que le confió al hombre en sus manos está rescatado apolutrosis tipo de redención puesto que el creyente es el sujeto de la creación redentora de Dios su redención consiste en mucho más que la liberación de la condenación o sea no solamente tener la mirada puesta en el cielo vamos para el cielo es un hombre gloria que tenemos todos enfermos yagosos perdón usted vulgo pestosos tuberculosos pobres arruinados harapientos a su nombre gloria no vamos para el cielo eso no es lo que enseña el texto sagrado vamos a ver vamos a ver que enseña el texto sagrado puesto que el creyente es el sujeto de la gracia redentora de Dios su redención consiste en mucho más que la liberación de la condenación este tipo de redención apolutrosis es la forma intensiva de lutros así como hexagoraxo es la forma intensiva de agoraxo apolutrosis es la forma intensiva de lutros este término encierra la redención del hombre en forma integral asegurando nuestra liberación del punto de vista integral según hebreos el capítulo 9 verso 11 al 12 en forma totalmente integral ya voy a explicar bien eso ahora quienes participaron de la redención quienes participaron de la redención hablando del agoraxo del hexagoraxo del lutros y de la apolutrosis quienes participaron quienes estuvieron allí esto de apolutrosis nos garantiza la absolución absoluta nos garantiza la absolución absoluta y definitiva del estado de pecado que nos condenaba que estaba erradicado en el espíritu esto indica esto indica que nada de lo que el creyente haga oígase bien nada de lo que el creyente haga esto no es un invento del maestro briseño esto es biblia esto está en el texto sagrado yo no me lo invento yo esto no es mi teología ni lo conseguí en Schaefer ni en Bercon ni en Pilma estudié busqué engañé y me enteré de cosas que wow la fuerza de la redención Apolotrosis nos garantiza la absolución absoluta y definitiva del estado de pecado que los condenaba que estaba erradicado en el espíritu esto indica que nada de lo que el creyente haga puede menguar ni aumentar la justicia divina que se dio por gracia y la obtuvimos por fe en este tipo de redención Apolotrosis si usted es la persona más consagrada de este mundo que eso está bien entiende lo que es consagración y usted acepta el plan usted acepta ese llamado llamado a ser santo y usted es la persona más ética con moral glamour excelencia estética comportamientos urbanos pues déjeme decirle que eso no aumenta la justicia divina en usted pero si usted es el contrario al pecado usted está en el pecado más horrendo más sucio de este universo eso no le resta la justicia divina que está en usted usted sigue siendo justo delante de Dios esto parece como paradójico esto no lo puedo entender pero eso es lo que dice el texto sagrado eso no lo digo yo eso lo dice la vida eso lo dice Pablo Pablo lo presenta así entonces indica que nada de lo que el creyente haga puede menguar ni aumentar la justicia divina que se dio por gracia y la obtuvimos por fe y que se dio por causa de este tipo de redención apolutrosis apolutrosis nos garantiza según nuestra disposición según nuestra disposición ya está nuestra disposición la liberación de los hábitos y vicios de pecado que están erradicados en el alma porque la apolutrosis también tiene que ver con la santificación del alma apolutrosis nos garantiza la liberación del estado de humillación en la que se encuentra nuestro cuerpo este cuerpo mortal por la resurrección o transformación en su venida según Efesios 4 30 eso el arrebatamiento de la iglesia o la transformación del cuerpo cuando Jesús venga de los que están muertos que se han resucitado de los que estén vivos que se han transformado eso ese acto se le llama apolutrosis porque apolutrosis nos garantiza la liberación del estado de humillación en la que se encuentra nuestro cuerpo mortal por la resurrección o transformación en la venida de nuestro Señor Jesucristo Efesios 4 30 quienes van a participar del arrebatamiento de la iglesia o de la transformación de los cuerpos y la resurrección de los muertos cuando Jesús venga quienes van a participar los que los que están en el estado de apolutrosis están en los que están en este tipo de redención entonces cabe aclarar presta atención cabe aclarar en relación a la redención del cuerpo en la redención del cuerpo apolutrosis en cuanto a la redención del cuerpo presta atención que esto no se dice mucho en iglesia arrepentiendo al diablo como usted va a decir eso en este griseño no es que no lo digo yo yo lo digo porque lo dice la biblia esto no es mi opinión ni lo que yo pienso esto es lo que está escrito en el texto sagrado cabe aclarar en relación a la redención del cuerpo que la transformación de los que estén vivos hay una generación que va a estar viva cuando Jesús venga no depende del estado de santidad en la que el hombre se encuentre hermano vive en santidad porque si Cristo vive usted se queda quien va a estar en santidad cuando Cristo venga nadie nadie pero oídame quien va a estar en santidad cuando Cristo venga nadie si hablamos de una santidad absoluta nadie va a estar en santidad absoluta si es lo que usted está pidiendo si son las demandas de Dios según muchos porque lo han entendido mal los textos el texto sagrado lo han interpretado mal y si esa es la demanda de Dios según muchos que haya una santidad que haya una santidad absoluta para cuando Cristo venga se vaya con él pues aquí nadie se va aquí nadie se va porque nosotros a nosotros a mí me dijeron hermano sea santo porque cuando Cristo venga usted se queda pero quien va a estar en santidad el problema es que nosotros estamos juzgando el pecado que se hace del ombligo para abajo el que se hace del ombligo para arriba nadie dice nada porque tú caes en cualquier acto de inmoralidad sexual hablando de la fornicación pues todo el mundo te juzga y así Cristo viene tú te vas a quedar no lo dejen participar en la comunión de los santos no puedes participar de la adoración no puedes participar de la cena del Señor pero sí puede diez mar y ofrendar eso sí porque el dinero como cuando está contaminado todo lo demás está contaminado pero el dinero no no puede hacer nada ¿por qué? porque cometió un acto de inmoralidad sexual ah pero a los que tienen problemas de resentimiento que es el pecado que se hace del ombligo para arriba que es el pecado de omisión ese que no se ejecuta que está oculto los resentimientos raíces de amargura odio cero falta de perdón envidia a eso nadie nos pone disciplina nadie le dice nada a esos que están a esos que están en ese tipo de pecado cuando Cristo venga esos sí se van a su nombre gloria fuerte la plaza para los señores el grito de júbilo eh ustedes ya uuuh esos sí se van ya los que están en el litigio en el pecado de la lengua el chisme la censura la difamación la calumnia el invento eso también se van eso también se van eso nadie le dice nada eso nadie no disciplina eso nadie no corrige y la biblia el texto sagrado dice que hay seis pecados que aborrecen y uno abomina su alma la palabra abominación es todo aquello que tú haces y dices y que con lo que haces y dices a Dios le dan ganas de vomitar le dan náusea o sea que el texto sagrado dice hay seis pecados que aborrecen y uno le dan náusea le dan ganas de vomitar ¿cuál? la lengua que levanta discordia contra los hermanos Santiago es claro en el asunto dice que el que se mueva en el pecado del litigio de la lengua del chisme del brollo de la censura de la difamación de la calumnia esa es una persona que es influenciada por el infierno esa es que es influencia satánica una influencia diabólica creyentes hijos de Dios con justicia divina con vida eterna con el Espíritu Santo morando en ellos y son influenciados por el diablo por eso cuando alguien me dice mi maestro ¿qué opina usted de lo que hizo del pecado que cometió Juan de los palotes? ¿qué opina usted? yo le digo chico mi opinador se dañó tengo el opinador dañado yo no opino nada no digo nada sé que si se arrepiente de lo que hizo Dios le va a perdonar lo va a levantar lo va a restaurar y si sigue donde está él mismo se va a destruir porque va a tener consecuencias negativas a la vida se las va a dar va a ser desechado por Dios para el propósito eterno va a ser desechado por Dios para el ministerio para el llamado que tiene puede ser desechado por Dios puede no es que va a ser corrijo puede ser desechado por Dios se corre la posibilidad de ser desechado el palo no habla pero en cuanto a vida eterna eso está allí eso está allí porque la justicia divina que está en el hombre y la vida que es producto de la justicia no la puede manchar ningún tipo de pecado porque yo no tuve la justicia por obras ni la vida eterna por obras tampoco la puedo mantener por obras ni la justicia ni la vida yo sé cabe aclarar en relación a la redención del cuerpo que la transformación de los que estén vivos cuando Cristo venga no depende del estado de santidad en el que el hombre se encuentra depende de la adopción que Dios Padre oído que Dios Padre hizo por gracia en su justificación la adopción ya nosotros somos hijos de Dios cometas el error que cometas sigues siendo hijos de Dios Dios no te puede negar su paternidad los genes de Dios están en ti la justicia de Dios están en ti la vida de Dios están en ti tú te descarreaste no dejaste de ser hijos de Dios sigues siendo hijos de Dios entonces en esto está la fuerza de la redención bajo el término apolutrosis que jamás tu relación con Dios en cuanto a que tú eres su hijo y eres tu padre las vas a perder nunca vas a perder esa relación el pecado puede afectar tu comunión puede afectar tu intimidad puede afectar parte de tu comunicación porque en el pecado hay un tipo de oración que Dios no escucha tipos de oraciones que Dios no escucha pero hay un tipo de oración que escucha que es una oración de consagración cuando viene a ser arrepentido pides perdón Dios te escucha te toma la mano y te levanta y te dice lo que le dijo Jesús a la mujer aquella mujer que condenaron que trajeron a él pero que no trajeron al hombre que Jesús le dijo vete y no peques más ni ellos te condenan ni yo te condeno vete y no peques más todo esto es lo que se conoce como aportrosis ahora maestro por esto que usted está hablando nos lleva a libertinaje a quien lleve libertinaje a quien lleve libertinaje los que no están persuadidos de la verdad del reino los que no tienen propósito los que no aman a Dios los que no honran a Dios los que no entienden lo que es gracia los que son ingratos malagradecidos los que entran en el terreno del eucaristo eso es porque el niño que es llorón y la madre que no peguizca pues el que está en la iglesia está es intimidado manipulado y controlado la santidad en la que vive es forzada no es genuina y usted le está diciendo esta verdad de maestro no va a quedar nadie en la iglesia claro no quedarán los que están en la iglesia en un estado de santidad en presión porque están presionados manipulados intimados y controlados y asustados y amenazados con el diablo y que Dios te va a quitar y el mensaje terrorista porque muchos tienen un Dios terrorista que si tú no vives en santidad Dios agarra y con un H que ronco la cabeza que ronco y te quita todo eso no es lo que enseña la iglesia hagan lo que hagas Dios te ama igual vas a ser disciplinado si vas a ser corregido si Dios va a tratar contigo si es tu padre es tu padre es la talla de un padre la vida te va a traer consecuencias negativas por el pecado que estás haciendo si por causa y efecto porque la paga el pecado es muerte te matas en un accidente pierdes la vida porque te contaminaron con un SIDA porque en un acto de promiscuidad fuiste tuviste una aventura fuera de matrimonio y te contaminaron te moriste se no vino de parte de Dios son consecuencias que la vida te dio que te la pudiste haber evitado tomando en cuenta el perfecto sagrado entonces cuando analizamos las tres historias cuando nosotros analizamos las tres historias presta atención son estos que están en una parábola en una parábola narrada por el doctor e historiador Lucas en el capítulo 15 del evangelio que lleva su nombre nos daremos cuenta que el conjunto de la deidad está involucrado en la redención del hombre de ese hombre caído en Adán enajenado vendido por Adán el padre que hace espera por su por su por su hijo pródigo por su pródigo hijo representa a Jehová Dios de paso quiero corregir algo el hijo pródigo no es el cristiano descarriado porque cuando Jesús dijo la historia en la parábola no existía en los evangélicos todavía el hijo pródigo no es el cristiano descarriado eso es como hermano Juana hermana Petra ¿dónde está el hermano Juana de los Parotes? en el mundo como el hijo pródigo comiendo algarrobas ya para hermana Petra el hijo pródigo ya hermano Juana de los Parotes comió algarrobas porque para ella el hijo pródigo comió algarrobas y la Biblia no dice que comió dice que deseaba comer deseaba comer de las algarrobas pero no dice que comió pero para hermana Petra ya comió esa es la teodología que tenemos en nuestras iglesias ya entonces el padre que hace espera por su pródigo hijo representa a Jehová Dios el pastor que dejó las 99 ovejas para buscarle que se había perdido representa al hijo la mujer que enciende la lámpara para buscar el dragma perdido representa al Espíritu Santo ¿por qué busca el dragma perdido? porque el hombre en el huerto del Edén fue una moneda perdida no una moneda devaluada el hombre se perdió pero no se devaluó ahora el padre envió el pago oído oído el padre envió el pago el hijo fue la ofrenda y el valor de la compra y el Espíritu Santo es quien le da consumación a la compra que hizo el padre que es la redención vuelvo a repetir el padre envió al hijo el hijo fue la ofrenda y el valor de la compra y el Espíritu Santo es quien le da consumación a la compra que hizo el padre que es la redención cuando yo acepto el plan de salvación porque Jesús dijo yo soy el camino no un camino yo soy la verdad no una verdad yo soy la vida no una vida es absoluto dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre el Señor es por mí que de la única forma de llegar al padre es aceptar el plan de salvación en Cristo Jesús y cuando acepto el plan de salvación inmediatamente en mí se da la justicia y la vida que eso lo produce es el Espíritu Santo que eso viene siendo el sello las arras del Espíritu que más adelante voy a explicar eso lo que son el sello lo que son las arras que indica el sello que indica las arras allí el texto dice en él también vosotros cito voy a a fundamentar esto por la Biblia porque todo lo que estoy enseñando maestro todo lo que usted está enseñando póngamelo en un texto claro eso tiene que ser la ciencia tiene que estar en la Biblia dice el texto eso está en Efesios el capítulo 1 versos 13 y 14 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación que produjo vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellado ahí está el sello con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria que aquí no está hablando de la morada del Espíritu está hablando está hablando del sello que Dios puso lo que Dios dejó impreso en ti por el Espíritu Dios tomó el Espíritu y puso en ti la justicia y la vida y esa justicia y esa vida son las arras es la garantía que le dice a Dios que tú eres su hijo y que cuando él venga tú vas a ser levantado porque eres su hijo para tener mayor comprensión y apreciación y precisión acerca de los términos referidos a redención en sus diferentes aplicaciones agoraxo, exagoraxo lutro y es por utrosis debemos analizar lo que es un debemos analizar lo que es un lo que es un redentor vamos a analizar lo que es un redentor ¿ok? redentor era el pariente más cercano que tenía la responsabilidad de comprar nuevamente la heredad que había sido enajenada taraz pasada del linaje familiar a la que realmente pertenecía Jesús como el postre de Adán cumple y ocupa el lugar del pariente más cercano convirtiéndose así en nuestro redentor restituyéndonos al linaje que perdimos en Adán la redención como lutros era común en el tiempo del antiguo testamento y se aplicaba cualquier cosa que liberara a un hombre de una fricción o deudas propias pero era especialmente significativo en la ceremonia que se hacía como acto de redención del primogénito cuyo origen se remonta a la salvación de los primogénitos en la noche de las Páscoas en cuanto a la redención de los primogénitos según la ley por el orden de Dios todo primogénito era propiedad de Dios tanto el animal como el hombre era necesario que la familia redimiera es decir comprar a Dios al hijo primogénito cuyo precio era cinco cincos de plata que se daban a los sacerdotes teniendo al niño 30 días de nacido veamos seguidamente lo que registra las escrituras número 18 15 17 esto es importante en decirlo porque este fue el único acto de la ley por la cual Jesús no pasó voy a explicarlo dice el texto todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová así de hombre como de animales pero harás que se redima el primogénito del hombre también harás redimir el primogénito del animal inmundo yo no quiero el primogénito del animal inmundo redímelo tampoco quiero al hombre la redención del niño porque yo soy moló de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tus a tus estimación por el precio de cinco ciclos conforme al ciclo del santuario más el primogénito de vacas el primogénito de ovejas el primogénito de cabras no redimirás sino que lo sacrificarás a Jehová santificado es a Jehová el capítulo 13 verso 2 dice cito conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel así de los hombres como de los animales mío es me lo vas a consagrar pero como yo no soy moló me vas a redimir al niño ahora usted va a entender algo muy importante va a entender algo muy importante reitero todo primogénito por ley era propiedad de Jehová haga seguimiento preste atención por eso adquiere el libro porque todo lo que estoy ahorita leyendo está aquí en el libro todo está aquí en el libro váyase a Amazon adquiere el libro todo primogénito por ley era propiedad de Jehová y debería ser sacrificado y presentado a Dios en holocausto pero esto tenía sus excepciones habían dos de estos primogénitos que debían ser redimidos por diversas razones el primogénito del animal inmundo por ser inmundo no se podía presentar a Dios en holocausto por tanto debería ser redimido para que dejara de ser propiedad de Dios y pasara a ser propiedad de la familia y de esta forma quedar establecido por su cumplimiento a la ley o sea el primogénito del animal inmundo o era sacrificado o era redimido pero una de las dos se tenía que cumplir por ley porque así lo establecía la ley el segundo caso se daba con el primogénito del hombre por la razón que Dios no es pagano que acepta sacrificios de niños semejantes a Amoló según Levítico 18-21 Levítico 20-2-5 el sacrificio de un niño era condenado y era una abominación para Jehová es la causa por la cual el primogénito del hombre era redimido para que cumpliese la ley el niño primogénito era sacrificado a Jehová en holocausto o era redimido una de las dos tenía que ser o era sacrificado o era redimido pero como yo soy Molot yo no soy Molot dice Jehová el eterno yo no soy Molot que acepto sacrificios de niños porque para mí eso es una abominación agararéis al niño lo entregaréis al sumo sacerdote se lo entregaréis en sus brazos como propiedad como mi propiedad después le entregaréis al sumo sacerdote cinco ciclos de plata el sumo sacerdote te entregará al niño el niño pasará a ser propiedad de la familia ya no es mi propiedad de modo que ese niño no lo pueden llevar en un local a mí porque ya le pertenece a la familia porque yo no acepto sacrificio de niños pero tiene que cumplir con la ley o era sacrificado o era redimido vamos a ver qué pasó con Jesús en relación a esta redención que hace Lucas por orden de Jehová en relación a esta redención que hace Lucas que Lucas presente eso es escrito por orden de Jehová el padre del niño no la madre oiga oiga el padre del niño no la madre ¿por qué? porque la redención es a los 30 días la expiación de la mujer es a los 40 si era un niño si era una niña era a los 80 de modo que cuando se presentó al niño en el templo María no iba Lucas dice que María iba y se equivocó Lucas porque no podía ir María porque es a los 30 días y la expiación de la mujer es a los 40 María no podía estar en el acto de redención del niño la madre no participaba en el acto de redención solamente el padre iba como el patriarca y presentaba al niño la madre no podía porque estaba en expiación estaba apartada y se tenía que producir un acto de expiación en ella voy a explicar bien eso en relación a esta redención que Lucas presenta que Lucas presenta sus escritos pero hubo totalmente un pelón que Lucas se dio allí perdónenme pero es así con todo y que esto fue inspirado pero fue así por orden de Jehová el padre del niño no la madre se presentaba ante el gran sumo sacerdote y le entregaba al niño como propiedad de Dios luego el padre tomaba 5 ciclos de plata y se los entregaba al sacerdote en señal de redención bajo este ritual el niño pasaba a ser propiedad de la familia por haber sido comprado por precio de plata la biblia oiga el texto sagrado no presenta en ninguna parte que Jesús en su niñez haya pasado por el ritual el de la redención no presenta esto se debe a que si Jesús hubiese sido redimido comprado hubiera dejado de ser propiedad de Dios y por consiguiente no podría ser presentado a Dios en holocausto en la justa del calvario en el caso de Jesús se cumplió la ley a perfección porque en vez de ser redimido fue sacrificado en ofrendas de Jehová el único primogénito del hombre en la historia de la humanidad que fue sacrificado a Dios en holocausto fue Jesús fue su propio hijo porque Jesús tenía que cumplir con la ley o era redimido o era sacrificado pero si lo redimían dejaba ser propiedad de Dios después no podía ser llevado a la cruz del calvario de modo que Jesús no pasó por el acto de redención no aparece en la vida en ninguna parte el relato que presenta Lucas en el capítulo 2 verso 22 24 es el cumplimiento de Levíticos 12-68 donde la mujer después de haber cumplido los 40 días de su purificación en caso de que sea un niño y si es niña son 80 días traerá un cordero de un año en el caso de ser la familia de escasos recursos traerá dos tortolas o dos palominos todo esto se hacía por causa de la mujer mas no por el niño no se daba el no se entiende el por qué Lucas utiliza el plural en su relato cuando trata la redención de la mujer porque dicho rito que se le llamaba expiación el niño no formaba parte dice para la expiación de ellos dice Lucas no de ellos no de ella y eso se hacía 40 días después no 30 días después ok el texto dice así miren lo que presenta Lucas y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos por qué de ellos por qué de ellos si el niño no tenía que pasar por allí esto lo hacía 40 días después y lo hacía era la mujer el niño pasaba por el acto por el acto de la circuncisión y pasaba por el acto de la redención pero no por el acto de la expiación porque el niño no tenía problemas con un indice era la mujer aquí Lucas se equivocó por eso es que cuando nosotros leemos el texto sagrado hay que entender que esto fue inspirado por Dios pero que Dios no responde por lo que Lucas creyó o yo entendió y se escribió dice entonces en cuanto se cumplieron los días de la purificación de ellos no de ellos de ella conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor ¿a quién? al niño fíjense que aquí Lucas me está presentando la redención supuesta redención de Jesús como la expiación de la mujer y las dos no se podían hacer aquí hay un error gravísimo en el texto escrito uno Jesús no participó de la expiación como niño no tenía que no estaba contaminado era la mujer y la mujer tenía que presentarse los 40 días y dos no hay un tipo de redención porque ni siquiera los 5 o 5 se nombran en el caso entonces cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriere la matriz será llamado santos al Señor para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tortolas y dos palominos entonces mire esto observe bien un par de tortolas y dos palominos o sea me está hablando de la expiación de la mujer pero a la vez Lucas como que me quiere presentar la redención del niño como es que Lucas me mete dos dos acontecimientos que no pueden estar juntos descartamos la redención de Jesús porque Jesús no podía ser redimido por dos causas uno porque no hay propiedad de uno que fue redimido para redimir a otros si Jesús fue redimido porque necesitó de una redención como puede redimir a otros y segundo si Jesús fue redimido pasa a ser propiedad de la familia y ya no es de Dios y Dios no puede llevar a la cruz del Carvalho o el niño era redimido o era sacrificado Jesús fue sacrificado en el marocano entonces el acto de la expiación se daba en la mujer después de 40 días la circunstancia se daba en el niño en el octavo día y la redención del primogénito se daba a los 30 días del nacimiento número 18 16 por lo que da a entender que la madre no participaba en dicha ceremonia la expiación y la redención no se daban al mismo día no era permitido que la madre llevara al niño el día de la redención de hecho no lo podía hacer porque estaba en una condición de inmundicia la cual no le permitía estar entre la comunidad judía y menos frente a sumo sacerdote es cierto que Lucas presenta un posible acto de redención en el cual no se llevó a cabo ya que no estaba plenamente registrado ni siquiera se hace mención de los cinco ciclos de plata como ofrenda para la redención adicción a esto se debe destacar que Jesús para poder ser un redentor no debería ser redimido por dos cosas en primer lugar no hay propiedad no hay propiedad en uno que ha sido redimido para redimir a otros ya que él en lo personal necesitó de un acto de redención no hay propiedad y en segundo lugar si Jesús era redimido por sus padres dejaría de ser propiedad de Dios y por consiguiente Dios no podía ni presentarlo ni aceptarlo como ofrenda de sacrificio para una humanidad esto fue el único ritual bajo la ley a la que Jesús no fue sometido para cumplir con la redención de la humanidad Jesús fue presentado en el templo fue circuncidado pero no fue redimido en lugar de la redención fue sacrificado cumpliendo así con la ley y pasar así y pasar a ser un perfecto redentor en conclusión al tópico entiéndase por redención en lo concerniente a Dios el acto de entregar a su único hijo como preso o paga por una humanidad que estaba secuestrada por el mal esclavizada en el pecado y que por sus propios medios no podía escapar de dicha situación según Romanos 3.24 Galatas 3.13 Efesios 1.7 Tito 2.14 y Hebreos 2.9 ok nuestra próxima clase vamos a hablar de lo que es la remisión otro incidente que se dio del cambio en la cruz del calvario todo eso se dio a la cruz eso no lo entendieron los que estaban presentes ni políticos ni religiosos ni los militares ni populachos ni judíos ni judíos ni gentiles y que además no lo han entendido mucho en nuestras congregaciones nuestros teólogos en nuestras congregaciones ahorita pastores ministros no han entendido estas verdad son muy entendidos lamentables pero que es verdad se va nuestro diseño y se retira de nuestro próximo programa el domingo que viene seguimos sin antes pedirle uno ore por mi ore mucho por mi bastante ore mucho por mi segundo no se queden con este mensaje compartanlo compartan el mensaje vamos compartanlo tercero presente una ofrenda necesitamos que usted aporte una ofrenda financieramente hablando necesitamos que usted aporte una ofrenda Pablo dijo que ustedes que sean copartícipes de toda buena obra aquel que nos intruye en la palabra y los que viven del evangelio coman del evangelio los que están en el altar viven del altar Jesús dijo no pondremos al igual que a trilla y Pablo dijo y esto no lo dijo el señor Jesús por los huellos lo dijo por los que predigan el evangelio de modo que si usted sea una persona agradecida de Dios por este ministerio aporte una ofrenda del punto de vista voluntario conviertase en un agente generador de los bienes del reino donde maestro yo quiero participar mensualmente de una ofrenda la cantidad usted la pone Dios no ve cantidad Dios ve motivo del corazón motivos motivos aquella mujer dio dos blancas dios más que los que dieron suficiente porque dieron de lo que sobró el motivo ok se le pide el maestro su deseo hasta nuestra próxima oportunidad bendiciones bendiciones bendiciones